Más unidos que nunca, porque lo que importa es nuestro país. Somos un país tan soledario. Digamos, la luz une a la familia realmente. Aparte, mi hijo es mi mejor amiga. Y por sus campeones, esta es la verdad. Sando la madrugada, pero acá nadie duerme. Mira lo que es este lugar en el que estamos. Con todas las ganas, ellos están aportando su granja de acción. La lluvia no nos puede parar. ¡Ay, Lluvia! ¡Fuerza Paraguay!